Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a NCN Noticias. Para nosotras es un placer acompañarlos en este martes 4 de octubre, hoy con información que se origina desde Venezuela y es el principal hecho noticioso en el país, porque el presidente Gustavo Petro dio un importante anuncio. José Fernando Gil. Sí, Andrés Sierra, hacia el mediodía el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de tuit, manifestó que desde Caracas se reanudan los diálogos de paz oficialmente de nuestro gobierno con el ELN, junto a los países garantes Venezuela, Cuba y Noruega. Vale la pena anotar que en la carta el presidente manifiesta que el gobierno de la República de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, comunican que llegaron a tres acuerdos. El primero, reinstalar las mesas de conversaciones con sus respectivas delegaciones. El segundo, retomar el conjunto de acuerdos y avances que iniciaron el 30 de marzo de 2016. Y el tercero, anunciar el restablecimiento del proceso de diálogos en la primera semana de noviembre de 2022. Para el gobierno nacional de Colombia y el ELN, según manifiestan, la participación de la sociedad en este proceso es esencial en los cambios que necesita Colombia para construir la paz. Finalizan diciendo que el gobierno de Colombia y el ELN agradecen a los países garantes Cuba, Reino de Noruega, República Bolivariana de Venezuela por su compromiso inquebrantable e igual a los invitados especiales, la misión de verificación de Naciones Unidas y la Iglesia Católica. La carta está firmada por Danilo Rueda, alto comisionado de paz del gobierno nacional, por Antonio Galán, primer comandante del ELN y por Pablo Belcán, segundo comandante de dicha guerrilla. Y de estas noticias nacionales, pasemos ahora al ámbito regional. Hay preocupación en el municipio de Urrao. De acuerdo a las autoridades, en el último mes han fallecido cuatro menores de edad por síntomas asociados a la malaria. Andrés Calderón tiene el desarrollo de esta información. En el resguardo indígena Andabú, de Urrao, se ha presentado la muerte de cuatro menores de edad en las últimas semanas, las cuales han manifestado los líderes de estas comunidades, fueron por malaria, por lo que la Defensoría del Pueblo le hace un llamado a la alcaldía de este municipio y al gobernador de Antioquia para que prioricen la atención a estos niños y adultos que están en alto grado de vulnerabilidad. La Defensoría del Pueblo lamenta la muerte de cuatro menores de la comunidad indígena Andabú del municipio de Urrao. Por orden del señor Defensor Carlos Camargo, así solicitamos a todas las autoridades locales y del orden departamental inmediatamente garantizar acciones que vayan en pro de esta comunidad con enfoque diferencial para la garantía de sus derechos humanos. Los líderes denuncian que esta problemática se presenta en las comunidades indígenas que se han tenido que desplazar en los últimos meses, situación que ha generado problemas de salud en los niños. Y mucha atención, vámonos con noticias de orden público, porque las autoridades tienen tras las rejas a cuatro presuntos responsables del asesinato del ciclista profesional Jaime Restrepo. Andrés Calderón con la información. Los presuntos asesinos del ciclista profesional Jaime Alberto Restrepo ya están bajo custodia carcelaria por solicitud de la fiscalía. Al deportista lo asesinaron el 23 de mayo de este año en el municipio de Ciudad Bolívar, por sicarios que le dispararon desde una moto cuando él se encontraba en la acera de una vivienda. Los capturados fueron sentenciados por el delito de porte ilegal de armas de juego, pero no aceptaron el cargo de homicidio. Por este hecho ya habían sido capturados otros dos hombres, alias Monito y alias Boti, los cuales están a órdenes de las autoridades desde el pasado mes de agosto. Y en el aeropuerto internacional José María Córdoba de Río Negro, las autoridades incautaron oro que pretendía ser sacado del país sin registrar y estaba camuflado en botas. Unos viajeros intentaron pasar 2.351 gramos de oro en las punteras de sus botas por el aeropuerto internacional José María Córdoba, pero fueron sorprendidos por la dirección de aduanas de Medellín. La DIAN indicó que el material precioso camuflado en unas botas para competencia en motocicleta tiene un valor comercial de más de 560 millones de pesos, el cual pretendían sacarlo del país sin cumplir con los requisitos aduaneros, por lo que este oro fue decomisado por las autoridades competentes. Y el taxista que se hizo viral luego de hacer maniobras peligrosas mientras conducía, pues ya no elabora para la empresa a la que lo hacía con antelación. El llamado de las autoridades es claro, sea prudente en la vía. En días pasados se hizo viral un video donde se veía a un conductor de taxi realizando maniobras peligrosas, además de llevar a jóvenes en el capot del vehículo en vías del municipio de Bello, por lo que las autoridades del área metropolitana rechazaron el hecho e invitaron a cumplir con las normas de tránsito. El llamado es a que cada conductor de taxi, cada conductor de bus entienda que venimos haciendo una apuesta muy importante para fortalecer y para recuperar la confianza de los ciudadanos en estos sistemas y que cada acción individual que ustedes hagan aporta o nos hace retroceder en el tiempo. La empresa de taxis a la que está matriculado este vehículo de servicio público manifestó que el conductor ya no está vinculado laboralmente con ellos y enfatizaron que frecuentemente capacitan a los empleados para evitar que se presenten hechos de indisciplina vial como este. Y el sindicato de empleados del Hospital General de Medellín protestó en frente de las instalaciones. ¿Por qué motivo? María Andrea Botero. Andrea, mire, hace unos 10 días la seccional de salud de Antioquia clausuró varios servicios de salud en el Hospital General de Medellín. Esta información no ha sido socializada con los empleados del nivel asistencial de esta entidad, por lo que hoy desde muy temprano en la mañana varios de ellos protestaron y se manifestaron a las afueras del Hospital General de Medellín exigiéndole a las autoridades administrativas que les socialice qué va a pasar con ellos. Manifiestan que son más de cinco servicios de salud los cuales tuvieron que clausurar y que por tanto el personal de la salud ha tenido que ser reubicado. Frente a esto temen que se puedan perder varios empleos. Dicen además que hay por lo menos 50 camas que en este momento están clausuradas. Varias de las personas que están requiriendo algún servicio de los cuales están sellados tienen que ser remitidas a otros hospitales. Esto es lo que dice uno de los enfermeros profesionales del Hospital General de Medellín y además presidente del Sindicato de Trabajadores. El personal asistencial en este momento ha sido reubicado en otros servicios temporalmente mientras se subsanan estos hallazgos de la seccional, pero nosotros como sindicato siempre manifestamos que el trabajo debe tener unas condiciones mínimas y unas garantías para poder prestar ese trabajo y las que estamos en este momento teniendo dentro del Hospital General de Medellín no son garantistas para nada. Es un trabajo que nos tiene en zozobra, nos tiene preocupados, nos tiene pensando dónde vamos a quedar o definitivamente esos puestos de trabajo van a desaparecer. Neonatos, una sala de neonatos, preeclampsia en ginecobstetricia, triaje de ginecobstetricia, perinatología, el angiógrafo y paciente oncológico, adulto y pediátrico no podemos recibir en este momento. Una importante denuncia fue realizada por el presidente del Consejo de Medellín. Ampliación de esa y más noticias cuando regresemos del corte de comerciales. Gracias por continuar conectados con nosotros. Lucas Cañas, presidente del Consejo de Medellín, hizo una importante denuncia en la mañana de este martes con relación a los contratistas de Hidroituango. María Andrea. Andrea, advierte que tiene una información importante que aseguraría que se ha activado un plan tortuga al interior de Hidroituango. Esto con el propósito de ralentizar las acciones para que se puedan poner en funcionamiento la turbina 1 y 2 de esta mega obra. Frente a esta situación, el presidente del Consejo de Medellín advierte que es importante que las autoridades le pongan la lupa, pero que además puedan entrar a investigar con las pruebas que él aportará esto, dijo el presidente. Pero tengo información que me llega de fuentes muy serias donde hay un plan tortuga de los contratistas para dilatar la entrada en operación al proyecto. Eso es muy grave, eso es muy delicado y por eso le pedimos a los organismos de control que estén atentos. Mientras tanto, el alcalde del distrito de Medellín también aseguró esta mañana que este viernes sí viajarán a esta mega obra con el propósito de verificar el cumplimiento de los hitos y el cronograma, pero además advirtió que no se dejarán afanar por fechas, que aún tienen un tiempo y holgura para el 30 de noviembre y que esperan cumplir con este compromiso con respecto a la Comisión de Regulación de Energía y Gás. Esto dijo Daniel Quintero. El próximo viernes vamos a hacer anuncios muy, muy importantes. Allá vamos a viajar no solo nosotros, sino también la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Este es un proyecto que no es simplemente prenderlo y ya, nosotros ya estamos en pruebas, sino que además necesitamos el check, el aval de todos los actores de modo que haya garantía plena. Y esa es la garantía que yo le doy a los ciudadanos. Eso no lo ponemos a funcionar hasta que no haya garantía plena, perfecta, de que va a funcionar perfecto, de que no va a tener contratiempos. Antes de que se cumplan las fechas legales, vamos a hacer funcionar. Aumentar el presupuesto para Antioquia en el 2023. Ese fue el tema que sostuvo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, con la bancada antioqueña del Congreso de la República, María Andrea. La intención de poder verificar qué presupuesto le correspondería al departamento de Antioquia es para poder adelantar proyectos estratégicos del departamento, entre ellos la ampliación de la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba, los circuitos estratégicos y también el plan de acueducto y el alcantarillado para Urabá. Frente a esto, sostuvieron una reunión con diferentes representantes a la Cámara y senadores, quienes manifestaron su actitud y su posición para poder gestionar con el gobierno nacional un incremento en cuanto al presupuesto para el año 2023. Frente a esto, esto es lo que expresa el senador Esteban Quintero y el representante de la Cámara, Daniel Carvalho. Es muy importante el liderazgo que ejerce el señor gobernador. Creo que logra encontrar los temas y el tono que unifica a la bancada antioqueña y estamos de acuerdo en que hay que sacar adelante, entre todos, diferentes proyectos estratégicos para el departamento. Estaremos en el Congreso de la República tratando de ayudar en el presupuesto nacional, luego en el plan de desarrollo para que se incluyan esos presupuestos y esos proyectos sean importantes para Antioquia, como es el tren del río, como es la construcción de la segunda pista, el aeropuerto José María Córdoba, la segunda terminal, como es los circuitos estratégicos. Y en otras noticias administrativas, la Contraloría General de Medellín adelanta una estrategia con concejales y otras autoridades con el propósito de generar un plan que permita vincular lo público y lo privado. Salomé Arango desarrolla esta información. La Contraloría General de Medellín, en cabeza de su director, Pablo Andrés Garcés Velázquez, adelanta la estrategia del ABC de la Contraloría con el objetivo de trabajar conjuntamente entre lo público y lo privado, explicando detalladamente el quehacer de esta entidad pública. Que ellos vean de primera mano todo lo que estamos haciendo, que no solamente es administrar una entidad tan importante como esta, sino que también tenemos que hacer por la ciudadanía, de la mano de las juntas de acciones comunales, de las juntas administradores locales y que ellos vean lo que implica técnicamente la Contraloría General de Medellín. En una reunión con los concejales de Medellín, dijo el director que este espacio es para unificar esa importancia entre el control político, social y fiscal en Medellín. Lo vamos a hacer hoy con los concejales, explicarles de primera mano de manera técnica qué significa la vigilancia fiscal, el control fiscal. Las acciones de vigilancia que estamos implementando, 62 acciones de vigilancia para protección del patrimonio público. Sobre este encuentro, el concejal Carlos Romero señaló que la importancia de estos espacios es hacer valer el control político en la ciudad. Es muy importante que un ente de control que tiene una responsabilidad tan grande como es la responsabilidad de cuidar los recursos públicos, como es la Contraloría, pues esté cercano a los concejales que también somos quienes tenemos que hacer el control político a la administración desde todos los sentidos, desde lo político, desde lo que se ejecuta y obviamente desde lo financiero. El presidente del Consejo de Medellín, Lucas Cañas, también manifestó que un diálogo permanente con la Contraloría es necesario para asegurar que los recursos públicos se vean invertidos en la ciudadanía. Quiero resaltar ese diálogo permanente que hace la Contraloría con el Consejo de la Ciudad, con la ciudadanía y que siempre hace una tarea de control y de investigación alrededor de los procesos que se adelantan en cada entidad, siempre buscando que la inversión llegue a los territorios. En días pasados, la Contraloría también celebró una reunión con los periodistas de la ciudad con la intención de velar por la veracidad y claridad de la información que se publica sobre las entidades públicas. En Noticias de Orden Nacional, el presidente del Congreso, Roy Barreras, confirmó que fue diagnosticado con cáncer de colon, Andrea. Y a partir de ese momento comenzará un tratamiento médico para curar su salud. De acuerdo con el político colombiano, este tipo de cáncer tiene tratamiento gracias al diagnóstico temprano que pudo ejercer luego de que hiciera una visita de rutina para su salud. Con este comunicado confirmaba el centro hospitalario la condición del político colombiano. Así lo hizo saber él en sus redes sociales de su voz y su boca. Escuchemos a Roy Barreras. Estoy aquí en la Fundación Santa Fe. Voy a entrar a la cinta médica de expertos que van a decidir la conducta para tratarme este hallazgo que ha aparecido en mi chequeo, que es un pequeño cáncer de colon en la vía digestiva baja, que tiene tratamiento, que se cura si no es juicioso. Y allá, bueno, aquí me dirán qué es lo que hay que hacer en la terapia, en la radioterapia, esas cosas. A las familias colombianas, a mi familia, les comparto dos cosas que son útiles. Y siempre es bueno hacerse chequeos de rutina. Gracias a ese chequeo yo he cogido esto en una etapa temprana. Y la otra cosa es que el cáncer es curable. Si tienen un familiar que esté pasando por estas circunstancias, tranquilos. Hay tratamiento. Hoy en día hay curación para la inmensa mayoría de esos casos. Ya les comparto. El anuncio del presidente del Congreso generó diferentes reacciones, la mayoría de ellas de apoyo. Y empecemos por el presidente Álvaro Uribe Vélez, expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien decía hacemos votos por la recuperación de salud del presidente del Senado, doctor Roy Barreras. Lo propio también hicieron otros políticos destacados del país, como es Enrique Gómez, excandidato presidencial, diciendo el senador Roy Barreras pasa por un momento difícil del que todos esperamos que se pueda recuperar. El escenario de la confrontación política no puede deshumanizarnos. Le deseo buenos resultados en su tratamiento. Y uno último que tenemos para leer de esas reacciones que se tienen sobre el estado de salud de Roy Barreras. Es de Federico Gutiérrez, excandidato presidencial. Le pido a Dios que le brinde salud. Es pronta recuperación, Roy. Y quedémonos aún con noticias del orden nacional, porque se conocieron reacciones frente a la polémica por los sobrecostos que tuvieron la dotación de las casas presidenciales. José Gil. Sí, María Andrea, recuerde que el escándalo surgió porque se supo de la compra de un televisor de 27 millones de pesos y otras compras por 173 millones de pesos que tienen que ver con diferentes electos domésticos y equipo de cama. Ante esto, la presidencia de la República presentó un comunicado a los medios en el cual afirmaba Los productos adquiridos por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, obedecen a necesidades de las cuatro casas de Estado y huéspedes de presidencia y vicepresidencia y sus 34 habitaciones. Casas que son utilizadas por el presidente, vicepresidente, familias e invitados especiales internacionales. Sin sábanas, sin cortinas o sin colchones, las recibimos. Se compraron a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente. El equipo audiovisual fue solicitado para uso institucional. Además de este comunicado, en su cuenta de Twitter, el presidente de la República hoy ha estado muy activo reafirmando estas compras. Así dicen, ¿sabían que de las 35 habitaciones que hacen parte de la Casa de Huéspedes de Cartagena, Togrande, la Vicepresidencia y la Casa de Nariño, Francia solo ocupa un cuarto y yo ocupo dos? Miren cómo recibimos las cortinas de la Casa de Nariño. Y adjunta las fotos. ¿Cómo quedaron las habitaciones de las personas que atienden los servicios de las casas? Una foto adicional donde se ve cómo están las camas. Tienen los mismos colchones y sábanas de la habitación de mi hija, concluye este tuit. En otro tuit manifiesta, En toda la Casa de Nariño solo hay una pantalla de máxima definición 8K, que se requiere para la información necesaria de presidencia. El precio del televisor 8K de 85 pulgadas es acorde al precio en Internet. Sabían que la compra de los colchones, cobijas y sábanas tenían como uno de sus propósitos que las personas del servicio tuvieran las mismas comodidades que los huéspedes de la Casa de Nariño. Se plantea y pregunta. Y concluye, lo que encontramos fue discriminación absoluta frente a la comida y las habitaciones de estas personas. Y mucha atención, se vive tensión en Japón luego de que se confirmara que un misil balístico sobrevoló el cielo del norte de este país procedente de Corea del Norte. Escuchemos la sirena que fue lanzada a todos los ciudadanos niponeses luego de que se sintiera o se conociera de ese misil que había sido enviado desde Corea del Norte. El misil balístico de alcance intermedio fue lanzado por el gobierno de Kim Jong-un y sobrevoló el norte de Japón. Habría aterrizado en el Océano Pacífico el martes en la mañana. El primer ministro, Fumio Kishida, condenó los hechos, los cuales calificó de barbarie mientras los ciudadanos temían por sus vías y buscaban refugio luego de que se lanzara esta alerta. Tensión en Oriente luego de que se conociera este hecho. Con esta información vamos a hacer una segunda pausa para comerciales, pero ya viene toda la información deportiva con José Alarcón. Momento para la información deportiva en NCN Noticias y empezamos hablando de los duelos de Champions League porque tenemos cinco colombianos en acción como mínimo el día de hoy. Vamos con los duelos. Mucha atención porque en juego en estos momentos el Bayern frente al Victoria Pilsen y el Marsella de Luis Javier Suárez frente al Sporting de Lisboa. De fondo tendremos al Porto de Portugal frente al Bayern Leverkusen y al Club Brujas frente al Atlético de Madrid. Segunda tanta, Ayas frente al Napoli. El Frankfurt de Rafael Santo Borré frente al Tottenham de Damison Sánchez. El duelo de la jornada, el Inter de Milán frente al Barcelona y el Liverpool de Luisito Díaz ante el equipo del Búfalo que está finito en puntería justamente este fin de semana. Mucha atención porque ya se confirmó la noticia de Pablo Autuori en Atlético Nacional. Es un hecho, lo presentan el próximo 13 de octubre. A Pedro Sarmiento solamente le quedan tres partidos. Pero el interrogante es, ¿qué va a responder el técnico Autuori cuando le pregunten por esa conferencia de prensa? Escuchémosla. Entonces, están puertas abiertas del club para gente que tiene ganas de entrar. La línea que separa el hecho de uno ser terco o persistente es muy delgada. Gente que está fuera y quiere entrar, gente de dentro también que tiene quizá otras ideas. Una línea muy delgada entre la perseverancia y la terquedad. Y a veces los jugadores de fútbol también lo tienen que entender en el límite de ser un jugador competente y no poder seguir siendo un jugador competente. Por eso, el Pipi Higuaín, estamos hablando de una de las mejores promesas del fútbol argentino hace un año o un par de años atrás, le dijo adiós al fútbol. Pasó por diferentes clubes importantes, Real Madrid, River Play, el Napoli, la Juventus, pero en el Internacional de Miami dijo adiós. Y su principal objetivo, sacar campeón a su equipo en la MLS para la despedida. Así se fue el Pipa. Muchas gracias a los que siempre confiaron en mí. Muchas gracias a todos por su atención. Llegó el momento de decir adiós. Gracias a todos. Recuerden que pueden tener la ampliación de todos los hechos noticiosos de Colombia y la región en nuestras redes sociales. Por el momento, feliz resto de tarde.